¿Cuántas veces has tenido que colgar algo en tu casa para decorar o por simple necesidad? Y te has dado cuenta de que los brackets que venden regularmente en lugares como Home Depot, Lowes o IKEA, pues simplemente no cumplen las expectativas que necesitas. O son muy caros, o son muy grandes, o simplemente no sostienen el peso que estás buscando. Pues esta es una solución muy simple que tú puedes construir y que puede ser adaptada a cualquiera de las necesidades que vayas a tener. Lo único que vas a utilizar para construirla es un trozo de madera sobrante como ésta. Lo primero es buscar el trozo de madera adecuado que sea más o menos de la dimensión que necesites siempre que sea un poco más pequeño del objeto que vamos a tocar. Luego hacemos un corte en el sentido de la fibra de la madera utilizando la sierra de mesa. Inclinamos la hoja de sierra a 45 grados y cortamos la pieza aproximadamente a la mitad del grosor del ancho, obteniendo dos piezas así como éstas. Abrimos dos o tres agujeros en ambas partes a todo lo largo en dependencia del peso del objeto que vayas a colgar. En este caso nuestra mesa de dominó pesa alrededor de unas 35 libras, por lo que vamos a abrir tres agujeros utilizando un bit countersink para que el tornillo no sobresalga de la madera. Y ya casi estamos terminando. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para hablar de una compañía que está causando sensación aquí en el sur de la Florida con sus nuevos productos. El auténtico jamón de Miami, llama ahora mismo al 786-365-7988 y ordena ya, con una amplia variedad de productos ahumados hechos con las técnicas más tradicionales de hacer jamón y para el gusto de todas las personas. Si eres fanático de los productos ahumados y vives en la zona de Miami, aquí en la Florida, llama ahora mismo al 786-365-7988 y si mencionas a la puntilla negra, pues tendrás la entrega gratis en tu casa. Ok, regresando a nuestro proyecto y con nuestras dos piezas terminadas, vamos a pasar a instalarlas. Una de las partes del bracket la sujeta a nuestra pieza por la parte de atrás, también tratando de que nos quede bien horizontal. Y la sujetamos con tornillos de una pulgada y un cuarto. Solamente nos falta un pequeño detalle y es que utilizando un taquito de madera que nos haya sobrado y que sea del mismo rosor de nuestro bracket. Lo vamos a pegar en la parte inferior de la pieza a colgar para que nos quede completamente plano y recto una vez colgado. La otra mitad del bracket va a la pared donde quieras colocar la pieza. Recuerda utilizar siempre un nivel para que nos quede bien horizontal. Y para ello vamos a utilizar anchors de drywall y tornillos de cabeza plana de 2 pulgadas de largo para que nos quede bien fuerte. Y como ves queda perfecto, es una solución resistente, económica y muy fácil de hacer. No olvides suscribirte a nuestro canal La Puntilla Negra, déjanos tus comentarios acerca de qué fue lo que más te gustó de nuestro video y nos vemos en la próxima. La Puntilla Negra La Puntilla Negra La Puntilla Negra Gracias.